Una empresa que ha sido galardonada este año en Neuquén, capital, también en San Juan Y esta noche en San Luis, tiene sus oficinas en general PAS 497, categoría profesional servicios, rubro, gerenciadora de obras sociales El premio es nuevamente para COVER, salud, el aplauso para ellos Previa Planeta, nuevo milenio y certificado de calidad 2015, rubro, gerenciadora de obras sociales COVER, salud Buenas noches, bueno, en primer lugar agradecer a Premios Planeta porque bueno, es la tercera premiación que tenemos en el año La primera fue en Neuquén, la segunda en San Juan y ahora en San Luis Somos una gerenciadora de obras sociales Hace poco que estamos acá en San Luis, agradezco que nos abran sus puertas Agradezco al directorio de COVER Salud por seguir apostando A nuestra responsable, la señora Laura Vera, de acá de San Luis Y bueno, invitamos a todas las empresas a que conozcan nuestros productos Y se acerquen para ver que podemos convenir Gracias En San Luis, en general, PAS 497 ¡Gracias!